El Faro del Emprendedor, Episodio 10 Hola, soy Juan Pablo Ruporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Ruporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com Este episodio está auspiciado por TiendaPlex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy vamos a inaugurar una sección nueva en la que vamos a ir recorriendo distintas personalidades del mundo de los negocios y el emprendimiento. Es una sección que hace un tiempo ya queríamos implementar y bueno, primero me gustaría empezar hablando del porqué. La verdad es que en la experiencia del emprendedor uno se encuentra permanentemente con la situación en donde tiene que resolver problemas que nunca resolvió, problemas que son nuevos. Y bueno, todos tenemos en nuestras vidas la experiencia de algo que sabemos hacer muy bien y la sensación de que si tuviéramos que transmitirle a otra persona sobre eso que sabemos hacer muy bien, la verdad es que representaría para esa persona una ayuda muy importante. En los negocios a veces nos pasa lo contrario, nos vendría muy bien a nosotros el consejo o la experiencia previa de otra persona. Y la verdad es que si bien algunas de las personas a las que nos vamos a estar refiriendo tienen experiencias de vida y de trabajo, de carrera que pueden ser muy diferentes porque algunos son fundadores de grandes compañías o grandes managers, me parece que siempre es positivo tratar de leer entre líneas y pensar cómo esas decisiones y ese enfoque que estas personalidades tuvieron o tienen sobre sus problemáticas diarias, quizás muy distintas de las nuestras, se pueden aplicar a nuestra realidad. Por ahí leí alguna vez que si uno tuviera la oportunidad de tener como un mentor, mano a mano, sentado a su lado, no sé, pensemos en alguna personalidad que nos merezca admiración, respeto o que por lo menos valoremos lo que han hecho con sus carreras. Bill Gates, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, no sé, cada uno tendrá su preferencia. Seguramente ninguno de nosotros lo dudaría, aprovecharía esa oportunidad. Bueno, esto no suele estar al alcance de la mano así en forma directa, sentado al otro lado del escritorio con nosotros, pero la característica que tienen estas personas tan conocidas es que en general han sido muy públicos sobre sus decisiones. A veces por decisión, a veces porque sus compañías son públicas en general, sus compañías son públicas y sus decisiones trascienden. Públicas quiero decir que cotizan públicamente, no quiero decir que son estatales, no me refiero a eso. Pero además en general han publicado libros o son sujetos de biografías que han escrito otros. Sí, esto se suele dar. En general también hay como una necesidad, creo que de parte de la naturaleza humana, es que cuando vos lograste ciertos objetivos que te impusiste en el tiempo, en tu vida, lo que viene después de eso es, no lo estoy diciendo por experiencia personal, estoy diciendo por lo que pasa, se puede ver en estos casos. Esa necesidad de compartir o de transmitir eso que vos pensás que puede aportar de tu propia experiencia, de un camino transitado por muchos años en la vida, a otras personas le puede servir. Y pareciera que es parte de la naturaleza humana, es un patrón bastante común en todas estas personalidades que estás mencionando y otras tantas que seguramente las que podremos hablar también. Sí, hay una constante. Pareciera que en cierto punto de sus carreras a todos les pasa algo parecido. Y además antes pasaba que por ahí alguna de estas personas era invitada a una conferencia en un teatro o en un centro de convenciones y vos podías, si tenías la suerte que era cerca de donde estabas, podías pagar tu entrada, a veces era muy cara y bueno, ir a escuchar lo que tenían para decir. Hoy tenemos la enorme ventaja de que un número muy importante de esas charlas, de esas conferencias, están disponibles en YouTube, las podés acceder gratuitamente y hay entrevistas y hay un montón de información. La verdad es que hay un montón de información. Entonces, siempre me parece que es bueno, como digo, por lo menos contar con esa mirada externa. Viste que pasa mucho esto de que cuando uno tiene un problema, pensemos, bueno, puede ser una situación personal, pero digamos, puede ser una situación de negocios, hablemos de eso, de negocios, y alguien de afuera te dice, vos lo tenés que resolver así. Muchas veces hay una reacción defensiva y lo primero que tendés a pensar es, bueno, pero vos realmente no entendés. Claro, vos no estás en mi lugar y no estás viendo qué es lo que pasa, claro. Y debe haber una cuota de eso, seguramente, porque nadie conoce un negocio mejor que uno, sí. Pero también hay una cuota del otro, ¿no? Hay una cuota de que uno tiene una tendencia a enviciarse. Y está asesgado, claro. Y a condicionar sus decisiones a lo que considera cosas que son así, no se pueden cambiar, etc. Bueno, nadie de estas personas nos va a venir a ver ni a auditar nuestro negocio, pero por ahí haciendo el ejercicio de trasladar sus experiencias, sus enseñanzas, sus reglas, las decisiones que fueron tomando y pensar un poco, abrir la cabeza, ver otras cosas, me parece que puede ser positivo. Sin dudas. Ese es un poco el objetivo de esta serie. A mí, yo la verdad que tenía ganas de hacerlo, teníamos otros temas que queríamos sacar primero, pero bueno, vamos a arrancar hoy. Estoy generando suspenso antes de decir quién es la personalidad, pero seguramente ya lo leyeron en el título del episodio, así que bueno. Antes de arrancar con la historia de Jack Welch, quería hacer una breve mención. Estamos muy contentos y queremos agradecer a todos los oyentes que se fueron sumando ya en varios países. Tenemos gente en Estados Unidos, en Argentina, en Guatemala. Estoy leyendo ahí la lista de estadísticas. México, Chile. México, Chile, Paraguay, España, Perú y Brasil. Y Guatemala, no sé si lo dijiste. Sí, Guatemala lo dije creo que de la entrada, pero bueno, por las dudas, por si se me escapó, Guatemala también. Así que bueno, estamos muy contentos. Les agradecemos el tiempo que dedican a escucharnos. Y como siempre, si tienen ganas de dejarnos su like, su me gusta, sus estrellas y sus comentarios, es muy bienvenido, nos ayuda muchísimo. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con la historia de Jack Welch. Jack Welch vive en Estados Unidos. Es un americano de ascendencia irlandesa que hoy en día tiene 83 años. Católico, republicano. Si le preguntás a la gente a la que le gusta el tema de los negocios, le preguntás a 10 personas quién es el mejor manager de la historia, el mejor gerente, director, como lo quieras llamar, probablemente 7 u 8 te respondan Jack Welch. El tipo es una leyenda. Fue nació en el año 35 y empezó haciendo otra cosa. Se recibió a los 25 años de ingeniero químico. Y empezó a laburar, a trabajar, debería decir, en General Electric. General Electric es una compañía muy grande, es la versión moderna de la compañía que fundó Edison a finales del siglo XIX. Hubo un par de fusiones en el medio, pero básicamente es la compañía de Edison. Es una compañía que se dedica a un montón de cosas distintas. Sí, están, la diversidad de industrias es increíble. Sí, sí, cosas que uno pensaría que no tienen mucho que ver unas con otras, en algunos casos. Está metida en aviación, productos para la salud, hacen, si no me equivoco, tomógrafos, por ejemplo. Tienen lamparitas, están con energía renovable, proyectos en energía en general, petróleo, gas. Es una compañía que tiene diversidad de industrias en las cuales participan. Sí, sí, es muy amplio. Bueno, Jack Welch empezó en la compañía como mucho más cercano a su rol de ingeniero químico, pero tuvo un ascenso meteórico en la empresa y con 40 años, apenas 40 años, se transformó en el presidente y CEO de la compañía. Sí, siendo lo que se conoce como en inglés, se suele decir como un outsider, es decir, alguien sin una formación apuntada o dirigida a la administración de empresas. En realidad fue vicepresidente a los 40 años, estaba ahí repasando las fechas, llega a la presidencia de la compañía en el 81, así que tenía un poquito más de 40. y estuvo algo que es increíble en este tipo de compañías al frente de la empresa durante 20 años. Se retiró en el 2001. ¿Vos ibas a decir algo más? Luis, te corté un poco con lo de... No, 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 después, más adelante voy a mencionar, voy a hacer una referencia a un libro en relación con lo que se conoce como CEOs Outsiders, pero después lo comento, dale, dale, sí. Hay tipos que no vienen... No vienen de lo que es la gestión de las empresas y finanzas, y han sido históricamente figuras de mayúsculas en términos de lo que han conseguido en la posición de CEOs Outsiders. Bien, bien, bueno. Yendo un poquito para atrás, antes de entrar en General Electric, hizo las áreas más diversas. Empezó a tener sus primeros trabajitos durante la escuela secundaria. Fue cadí de golf, repartidor de periódicos y vender de zapatos. Digamos, hay gente que considera que en realidad la gestión de Welch estuvo un poco ayudada por las condiciones del mercado. Bueno, esto siempre pasa, digamos, ¿no? Es decir, siempre te juega un poco a favor, un poco en contra. En 20 años, sin duda, estuvo de las dos. Ya es más cuestionable, claro. Ya es más cuestionable, sí, sí. Lo cierto es que en los 20 años que estuvo al frente de General Electric, la compañía pasó de una capitalización de mercado de 13 billions, ¿sí? 13 mil millones. 13 mil millones, sí, los billones americanos, ¿sí? Cada billón es mil millones. Así que pasó de un poquito más de 13 mil millones a más de 500 mil millones, ¿sí? En esos 20 años. De dólares, ¿no? De dólares, sí, sí, por supuesto, siempre de dólares. Multiplicó por más de 3 los ingresos y multiplicó por 7, 8 las ganancias, ¿sí? Lo cual muestra la eficiencia, ¿no? Sí, bueno. Porque multiplicaste por 3 los ingresos, pero multiplicaste por 7, 8 las ganancias. Sí. Quiere decir que claramente introdujiste procesos que permitían que con menor inversión pudieras obtener mayores beneficios, que es una de las claves también para sostener un negocio o un emprendimiento siendo exitoso en el tiempo. Está muy lindo cuando empezás, pero el punto es cuando lograste lo que querías lograr, ¿cómo haces para sostenerte y mejorar? Bueno, ahí entra el concepto de la eficiencia, porque vos competidores vas a tener, entonces. Sí, claramente, sí, sí. A ver, el ejemplo de Welch es muy interesante porque, y por eso la elección de esta personalidad, porque me parece que en una empresa tan diferente a la que seguramente tenemos que tratar vos y yo, me parece que hay principios que se aplican muy bien. Es un manager que es reconocido por meterse en todo. Dicen que era un maniático el tipo al frente de la empresa. Y después hay, creo que él es muy conocido por una política que tenía principalmente en el manejo de recursos humanos, que es muy polémica, y que la vamos a comentar ahora. Que después adoptaron muchas otras compañías y tienen un montón de detractores. Este quizás es el aspecto más conocido, porque para contar una anécdota, seguramente si te vas a llevar una anécdota del episodio, por ahí es esta que voy a decir ahora. Pero no quería que, o sea, quiero aclarar esto porque me parece que es mucho más profundo el accionar de Welch que solamente su política de diferenciación de la cual ahora vamos a charlar. Sí, además creo que es importante tener claro que ninguna de las cuestiones que destaquemos sobre la personalidad y la manera de proceder de Welch, o incluso en otros episodios de esta misma temática donde trataremos otros CEOs, ninguna es una verdad absoluta. En definitiva, lo que uno trata de hacer es hacer una lectura de esa historia y aprender. Aprender qué es lo que uno puede aplicar de eso y de qué manera con su propia impronta. En definitiva, no es que haya un manual con paso 1, paso 2, paso 3, y eso va a producir resultado A, B y C en todos los casos. Pero bueno, la frase dice que la persona inteligente es la que aprende de la experiencia de los otros. Entonces, en definitiva, creo que en ese sentido es donde uno tiene que aprender de esas historias. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a arrancar por esta política de diferenciación, así la sacamos del medio y después podemos tocar los otros temas, porque si conoces o escuchaste hablar de Welch, seguro escuchaste hablar de esto que voy a contar ahora. Y de ninguna manera lo estamos recomendando, simplemente es inevitable mencionarlo cuando hablas de Welch. A ver, la política de diferenciación, que después sufrió un montón de modificaciones, está muy bien descrita en un libro que Welch escribe con Susie Welch, con su esposa, que se llama Winning, ganando o ganar en inglés. Ahí está bastante bien descripto y explica que no solo se aplica a recursos humanos, pero en los recursos humanos es donde tiene su expresión quizás más polémica. Lo que hacía Welch era dividir un segmento de sus empleados, pongamos por caso los managers, y los rankeaba mediante un cierto criterio o una serie, una diversidad de criterios que dependerán de cada compañía. Y lo que determinaba eran tres grupos. El primer grupo era el top 20%, el 20% que quedaba mejor rankeado, a lo que él consideraba la elite de la empresa. Después hacía un gran grupo, un gran segundo grupo, que estaba formado por el 70%. Lo que decía es que esos eran los recursos, los empleados, que estaban en el promedio. Obviamente en un 70% tenías algunos que estaban más cerca de la parte superior y otros que estaban más cerca de la parte inferior, pero en definitiva estabas dentro del 70%. Y el 10% restante, que eran los que no entraban en ninguno de los dos primeros grupos y estaban más bajos en la calificación. Según la política de diferenciación, lo que todos los años hacía Welch era, al 20% de elite le daba una generosa remuneración adicional, una serie de premios económicos y en acciones de la empresa. Estamos hablando de una empresa muy grande con un número de acciones muy importante. y en definitiva los ponía en la posición de que sus opiniones fueran implementadas y que se escucharan sus ideas y realmente eran tratados como la elite de la empresa. Al otro 70% en realidad no les provocaba ningún cambio estar en ese 70%, se mantenían en su situación. Obviamente si estabas en ese 70% producto de haber, entre comillas, descendido desde el 20%, bueno, sentías el cambio porque ya no tenías esas recompensas. Pero digamos, en principio no había novedades si estabas en ese 70%. Y al 10% inferior lo despedía. Literalmente. Lo despedía. Esto no dice nada sobre si el 20% superior era bueno o malo, si el 10% inferior era bueno o malo. Uno supone que en términos relativos, obviamente alguien del 20% performaba mejor que alguien del 10%. Pero que estuvieras en el 10% no necesariamente significaba que era malísimo lo que hacías. Significaba que estabas en el 10% al final. Y Welch te despedía. Religiosamente todos los años. En la lógica de Welch, lo que esto provocaba era primero una gran voluntad de pertenecer al 20% superior. Porque los beneficios eran muy importantes. En segundo lugar, un doble incentivo sobre el 70% medio. Porque estaban muy cerca de llegar al 20% de la elite. Y también estaban cerca de ir hacia abajo. Pero también estaban cerca de ir hacia abajo y ser despedidos. Bueno, como digo, esto tiene muchos detractores. Hay análisis hechos por otras empresas y por psicólogos donde dicen que esto en realidad baja la moral. Bueno, esto es lo que implementó Welch. Y cuando habla del 10% de la gente a la que despidió, menciona que en muchos casos él tiene certeza de que era gente valiosa. Pero que tener esta manera de no uniformar a los empleados, sino tratar de reconocer las diferencias tanto para bien como para mal, era lo que movía el equipo de General Electric hacia adelante. Así que bueno, esto es un poco la política de diferenciación. Tiene otros nombres con pequeños matices. En inglés lo vas a poder encontrar como Vitality Curve, curva de vitalidad, Stack Ranking también, Ranking de apilación o de estratos, Ranking forzado y también tiene un término más vulgar que se llama Rank and Young. Pero bueno, esto es como la gran nota de color siempre sobre Welch. Así que quería nombrarlo primero antes de ir a otras reglas, experiencias y posturas que tiene sobre diversos otros temas. Es que esencialmente como instrumentar un sistema basado en el mérito, la meritocracia. Hay otros ejemplos muy conocidos también sobre los que en algún momento hablaremos. Quizás no implementado de la misma manera, pero esencialmente basándose en los méritos. Por ejemplo, la empresa de Rey Dalio, que es uno de los CEOs, es el CEO y el dueño y el fundador de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. Y también arrancó con algo muy chiquitito, pero basándose y estableciendo un método, una metodología a partir de la cual la esencia era el mérito. ¿Qué hacía cada uno en términos de poder ser cuantificado su rendimiento y a través de esa cuantificación del rendimiento, bueno, ofrecer, como decías en el caso del 20%, ofrecer la posibilidad de expresar tus ideas, de ser tenido en cuenta en la toma de decisiones para qué rumbo debiera seguir la empresa en ciertas acciones a tomar y demás. Pero en definitiva, resumiendo, un sistema basado en el mérito, una meritocracia. Sí. Es interesante, la verdad que es muy interesante. Es interesante y en algunos de los puntos que vamos a charlar ahora, que son como ideas más generales y menos conocidas por ahí de Welch, vamos a ver que ese concepto también está presente. Si vuelve a aparecer, es como una obsesión que tenía. Bueno, repasando un poco algunas cosas que son recurrentes y que aparecen en muchas de las entrevistas de Welch, si quisiéramos extraer una serie de reglas de Welch, los mandamientos de Welch, cosas de las que Jack Welch habla regularmente. Bueno, a ver, en primer lugar diría, siempre menciona hablar de tus errores. Ser muy abierto respecto de los errores que cometes. Sí, hablar en el sentido de compartirlo con la gente con la que estás trabajando. Sí, compartirlo y no esconderlos. Sí. Porque, a ver, lo que dice Welch es que, en primer lugar, eso valida la comunicación de éxitos. Cuando vos sos muy transparente sobre tus errores, le aportás credibilidad a la situación en la que hablás sobre tus éxitos. Exacto. Esto en primer lugar. Pero además, él estaba siempre, digo estaba porque no está ahora, está retirado, ¿no? Después hablamos del paquete de retiro que se llevó de General Electric. Pero, no, no, es una cosa increíble. Él estaba muy preocupado de que su equipo, al que todos sus esfuerzos apuntaban por jerarquizar y capacitar y hacer cada vez mejor, estaba muy preocupado de que su equipo no se paralizara. ¿Sí? Y su percepción es siempre que el miedo paraliza a la gente. Claro. Es la emoción más fuerte del ser humano. En todo. Sí. Y sobre todo cuando hay dinero involucrado. ¿Sí? Sí, claro. Mucho más que cualquier otra emoción. Mucho más que la codicia. Mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, él decía, si el manager, pero lo podemos pensar en una compañía chiquita, familiar, el dueño, ¿sí? O el dueño, el director, el gerente, puede hablar de sus errores. Si el dueño muestra que se puede equivocar, o el manager muestra que se puede equivocar, transmite indirectamente la idea de que es aceptable que cualquiera de las personas que es parte de la compañía se puede equivocar también. ¿Sí? Y eso permite que la gente accione. Sí, destraba ese miedo, ¿no? Exactamente. Después, a ver, es obvia la referencia que digo, después el tipo te rankeaba en definitiva, y vos podías estar el 20% en el 70% o en el 10%. Bueno, que estés habilitado a cometer errores no significa que te ibas a cometer siempre errores, ¿no? Claro. Si no, vas a parar ese 10%. Sí, sí. Bueno, por ahí decía alguien que hay errores y errores, ¿no? Hay errores como ponerse una media de cada color, y hay errores como invadir Rusia en invierno, ¿no? Que obviamente no, no es lo mismo una cosa que la otra. Pero bueno, él menciona a él, siempre cuenta como anécdota que él compró un banco de inversión en un momento pésimo, y dice, ningún empleado podía equivocarse tanto como eso, podía tener un error tan malo, tan grosero como ese que cometí yo, dice. Así que bueno, primero ser muy abierto sobre los errores. Sí. En segundo lugar, y retomando lo que decía de tratar de jerarquizar el equipo, él usa el verbo energizar, ¿sí? Él dice, hay que energizar a los demás. Básicamente, en gran medida el trabajo del manager o del dueño, del socio, siempre hacemos esa comparación para lo que son las empresas en las que uno se puede mover, ¿no? Es elevar la inteligencia colectiva del equipo, ¿sí? Hacer que el equipo sea como una especie de organismo, la gente que trabaja para la empresa, donde su inteligencia global sea cada vez superior. Y dice, y en esto es, también tenés que tratar de proveer, sí, por supuesto, la capacitación, las herramientas, eso estamos de acuerdo. Pero también es muy importante el ánimo. El ánimo. Cuando hablábamos de la primera regla, mencionábamos lo de no paralizar con el miedo. Él lo que dice es, encontrar la manera de celebrar cada pequeña victoria. Sí, claro, definitivamente. Transformar en un pequeño éxito cada cosa que el equipo consigue. ¿Ibas a decir algo, Luis? No, no, que son como las dos caras de la misma moneda, en definitiva. Con el miedo no te quedes paralizado para no lograr lo que querés lograr y justamente destrabar ese miedo te permite dar, avanzar en la línea del objetivo que querés conseguir sabiendo que te podés equivocar, pero que si haces las cosas bien y lográs lo que estás buscando, en definitiva eso es lo que estás diciendo. El manager tiene que celebrar esa victoria aunque sea pequeña, porque en definitiva eso genera como una empatía con todos los intereses del equipo y hace que el equipo sea más efectivo para conseguir los logros. Sí, vos sabés que esto del festejo de las victorias es algo que está presente en muchísima bibliografía de lo que es la formación de hábitos, más allá del mundo de los negocios. Es decir, cuando vos estás tratando de generar en vos o en alguien más un hábito, alguna vez vamos a charlar de ese tema. No sé, imaginemos hacer ejercicio todos los días, por ejemplo, hacer una pavada, diez flexiones de brazo o caminar media hora, lo que sea. Si uno busca establecer el proceso de tal forma de que el éxito no sea que vos levantes tanto peso, que llegues a pesar tanto si estás tratando de bajar de peso, no, que el éxito sea cumplir con haber caminado media hora, haber hecho tantas flexiones y te permitís festejarlo, tu ánimo te va a jugar a favor, porque vos sentís que tenés un éxito todos los días. Bueno, me parece que esto extrapolado es un poco lo que dice Welch en este punto. Sin dudas. Bueno, el tercero es uno de los dos que a mí más me gusta. Creo que es importante que uno no lo lea como una frase hecha, porque realmente creo que no lo es. Welch dice, busca una idea de mejora o una mejor idea todos los días. Lo que él dice es, habla mucho del término innovación. Dice, el concepto general es que la innovación es algo que ocurre en un laboratorio, con gente que tiene un guardapolvo blanco, tubos de ensayo, etcétera. Dice, no, no estoy hablando de eso. La innovación es algo que tenemos alrededor nuestro permanentemente, porque algo que puede ser innovación para nuestra persona, para nuestra empresa, quizás en otra empresa esté implementado ya y está funcionando. Entonces, si vos estás atento y vos ves, escuchás, prestás atención a cosas que otros hacen mejor y sacás, corres un poquito el orgullo de pensar que vos estás haciendo todo bien y que el único que entiende tu negocio sos vos y que nadie te puede ayudar, seguramente vas a encontrar pequeñas cositas, a veces con suerte algo más grande, pero pequeñas cosas que podés implementar en tu empresa. Simplemente copiarlo, copiarlo. Estoy hablando simplemente de eso. No es una cuestión de creatividad. No es una cuestión de creatividad. Después, si vos podés eso, llevarlo a un nivel más allá, y resulta que en la implementación de tu empresa lo haces incluso mejor que del lugar, bueno, fantástico, fantástico, pero con copiarlo alcanza. Estas oportunidades de mejora están permanentemente al lado nuestro y eso es lo que mueve a una empresa y a una persona también hacia adelante. En Japón se suele denominar esto en las empresas japonesas como lo que es mejora continua. En japonés obviamente no en español, pero el concepto de mejora continua, es decir, tomar las cosas que uno hace todos los días y tratar de ver dónde esas cosas presentan oportunidades, para ser mejoradas. Algo tan sencillo como, no sé si nos toca armar todos los días 10 de cada mes, las facturas para nuestros clientes, bueno, ¿de qué manera lo estamos haciendo? Revisemos cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos poniendo las facturas, el papel en el impresor e imprimiéndolas mandando por correo? ¿O hay una manera de simplificar esa tarea y automatizarla? Bueno, desde cosas tan tontas como eso, hasta cada uno de los procesos o los procedimientos que sigamos en el día a día, bueno, ese es el concepto un poco de tratar de mejorar continuamente o diariamente, ¿no? Sí, creo que lo primero es encontrar la oportunidad de mejora. Esto no lo estoy haciendo tan bien como podría, porque lo vi en otro lugar y me doy cuenta que lo hacen mejor, y a partir de ahí esa búsqueda se resuelve de alguna manera, que te permite moverte un cachito para adelante y estar mejor. Y creo que en parte la clave es cambiar, y estos pequeños, en definitiva son problemas, ¿no? Que uno encuentra. Sí. Mirarlos como, no decir, ¿por qué no puedo hacer esto? o ¿por qué no puedo hacer esto mejor? Sino, ¿qué necesitaría para poder hacerlo? ¿O qué necesitaría para poder hacerlo mejor? ¿Sí? Ahí me parece que empieza un poco a abrirse la cabeza y a buscar opciones. Welch cuenta que ellos tienen la idea sobre finales de los años 80, en General Electric, de instalarse en India. Porque claro, con el tamaño de la población de India, la lógica era que iban a poder venderle a un billón de personas, a mil millones de personas, en ese momento, sus productos. Se instalaron, fueron una de las primeras empresas americanas a instalarse en India, y lo que se encontraron fue con una maraña burocrática muy grande, a la que no estaban acostumbrados en la economía mucho más abierta, americana. Y la verdad es que las proyecciones se cayeron, no les fue para nada bien en términos de ventas, en respecto de lo que esperaban. Pero lo que sí encontraron, es que en India había una enorme capacidad intelectual de gente, muy bien formada en muchos aspectos. Y entonces empezaron a torcer el perfil de sus instalaciones en India, y empezaron a construir centros de investigación y desarrollo de productos, usando el capital intelectual que encontraron en India, y llegaron a tener 41.000 empleados. Impresionante. Bueno, él lo considera innovación, pongámosle el nombre que querramos, pero me parece que es ante un problema inmenso, imagínate la inversión que fue ir a India. Un semejante nivel de inversión, claro. Y bueno, darle una vuelta de tuerca para poder hacerlo funcionar en sentido positivo. Muy interesante. Bien, después habla algo que el título es bastante polémico, dice que no podés provocar cambio con comportamiento racional. Y me dice, bueno, ¿qué quiere decir? En realidad esto es para mencionarlo más al pasar. Él lo que dice, y la frase es un poco polémica así para vender la idea, lo que dice es que la gente agarra sus planillas y sus powerpoints y sus gráficos, y explica por qué razón la calidad es algo bueno. Y se dice, bueno, no estás provocando ningún cambio con eso, todos sabemos que la calidad es algo buena. Dice, lo que necesitamos no es alguien que nos cuente racionalmente lo que hay que hacer, lo que necesitamos es un maniático. Sí, alguien que rompa el patrón, claro. Que rompa el patrón, que esté atrás de cada lugar, que proponga una serie de cambios, pero que después se mete y los controle, porque muchas veces las ideas planteadas racionalmente, y no estamos diciendo con esto que hay que ser locos en los negocios, pero muchas veces las cosas se plantean desde un punto de vista muy serio, muy formal, después nadie las controla, no se implementan, y en realidad todos perdimos tiempo y no provocamos ningún cambio. Exacto. Bueno, Welch no era así, como manager, era un tipo que estaba encima de todo, y por eso tuvo los resultados que tuvo. Después él menciona la idea de que no te sientas cómodo, no te pongas, no sientas que estás en un lugar de confort, porque seguro, seguro hay alguien que te está apuntando a través de su mira con un rifle, sigue esperando derribarte. Derribarte. Y esto él lo mencionaba tanto dentro del ámbito de la propia empresa, hablaba de la competencia dentro de la corporación, como el incentivo de no te sientas que porque vos llegaste a tal lugar, estás cómodo y ya cumpliste. Firmado, lo conseguiste de por vida y listo. Claro, porque alguien está dispuesto a hacer las cosas mejor que vos para estar donde vos estás, y también lo aplicaba a la competencia. Sí, claro, es el mismo concepto. Llegar es parte del trabajo, mantenerte es el resto, que es a veces mucho más importante. Es lo que decíamos al principio totalmente. Bueno, cuando hablaba de uno de los puntos previos, el de buscar una idea mejor cada día, dije que era uno de los dos que más me gustaban. Bueno, el que viene es el otro que más me gusta, que es buscar en inglés, él dice make the right trade-offs, dice tomar las decisiones de compromiso necesarias. Cuando hablamos prácticamente de todo en la vida, pero en especial de cuestiones que involucran dinero, o cuestiones que involucran recursos escasos, nosotros nos encontramos con el dilema de la sábana corta. Es decir, uno se tapa bien hasta el borde de la cabeza y destapa los pies. Eso pasa con todo. Si vos ahorrás en un lugar, seguramente perdés capacidad de inversión en otro. Sin dudas. Digamos, esto nos pasa, permanentemente nos pasa. Entonces, lo que dice Welch es que cualquiera puede ajustar los gastos. Sí. Solamente ajustar los gastos. Es lo más fácil de hacer. Y también cualquiera puede crear libremente sin preocuparse por el presupuesto. También es fácil cuando el dinero no es de uno, ¿no? Claro. El problema es hacer las dos cosas juntas. ¿Sí? Entendiendo que una cosa va a implicar un problema en la otra. ¿Sí? Es decir, si vos... Es una balanza. Es una balanza. Y entonces, con esto elimina de cuajo la excusa de decir no puedo hacer esto porque va a traer tal otro problema. Ya sabemos que va a traer tal otro problema. Sí, hay que resolverlo, claro. Hay que resolverlo. ¿Sí? Hay que buscar una forma, a veces más creativa, o encontrar el balance correcto, aunque tenga una parte mala. ¿Sí? Es inevitable. Que es un poco lo que decíamos al principio de la eficiencia, ¿no? Exactamente. Cómo hacer quizás lo mismo, pero de una manera en que el resultado sea más eficiente. En el caso de los beneficios y de la facturación es bastante claro. Dijiste multiplicó por 3 y los beneficios eran multiplicó por 7 o por 8. Claro. Hay un ejemplo que es el ejemplo del chofer, ¿no? Pensemos en los dos extremos. Una empresa tiene un chofer para un ejecutivo. ¿Sí? Y el chofer cobra su sueldo, pero no va nunca a trabajar. Sí. Entonces, eso es lo que en Argentina se dice un chofer gnocchi, ¿no? O sea, los gnocchis acá en Argentina se comen normalmente el día 29 de cada mes. Entonces, se dice que la persona que es un gnocchi va solamente el 29 porque es el día de cobro. ¿Sí? Si vos tenés un chofer gnocchi, un chofer que nunca va, te representa un costo y no te representa ninguna ventaja. ¿Sí? Tomar la decisión de reasignarlo, despedirlo, lo que sea, es fácil porque no estás perdiendo nada. Vamos a tomar un caso opuesto. Vamos a suponer que el chofer no solo va a trabajar sino que te hace ahorrar un montón de plata porque te acelera el desplazamiento de los ejecutivos, o sea, es un gasto espectacular para la empresa porque te hace ahorrar en un montón de cuestiones. Bueno, seguramente tomar la decisión de mantener al chofer o de aumentarle incluso el sueldo es algo muy obvio, ¿sí? porque tiene un montón de beneficios. El problema es cuando no es tan clara no es tan clara la resultante de la acción que vas a tomar y el chofer por momentos te salva y por momentos no lo aprovechas. ¿Sí? Entonces, si vos decidís mantenerlo te vas a beneficiar en algunas cuestiones y en otras vas a estar peor que antes y si decidís no contar más con ese chofer vas a ahorrarte una serie de costos pero vas a tener un problema en un montón de áreas que tenías resueltas. Sí, en general es lo más común. Eso es lo que pasa en general, claro. O sea, tenés que y seguramente con el diario del lunes había una decisión que era mejor que la otra. Pues son dos opciones o lo mantenés o no lo mantenés. ¿Sí? Por ahí viene alguien con una idea creativa y tiene una reducción horaria una ampliación horaria no sé la incorporación de otro chofer no lo sé pero digo ahí es donde la simple existencia de una consecuencia negativa de lo que vamos a hacer no alcanza para no tomarla. Exactamente. Hay que medir y poner en la balanza todo y ese es el trabajo del manager. ¿Sí? Bueno, después Welch un poco dice lo que lo que mencionábamos de entrada de la oportunidad de aprender de los demás considerar a todos como un mentor ¿sí? En otra de sus reglas nosotros hablábamos de grandes personalidades ¿sí? hablamos de Bill Gates de Steve Jobs Welch dice no trata de que cualquier persona que trabaje en tu empresa para vos pueda ser un mentor potencialmente ¿sí? Rodíate de gente que sabe más que vos y que te puede ayudar a aprender ¿sí? él siempre menciona que cuando empezó como general manager de la compañía sus conocimientos de finanzas eran muy pobres ¿sí? Y tenía una persona más joven que él 10 años más joven que él no recuerdo el nombre exactamente que era su su CFO su número uno de finanzas y dice que él se dio cuenta rápidamente de cuánto más sabía que él mismo de finanzas y dice que durante el tiempo que estuvo en la compañía se preocupó de que prácticamente tuviera como si hubiera trasplantado su cerebro decía y de aprender todo lo que podía esta persona y seguramente te debe pasar que en tu empresa estás rodeado de gente que sabe mucho de lo que hace y bueno valorar eso y aprovechar la oportunidad para que tu conocimiento sobre un área que quizás no es la de la de tu mayor experiencia se vaya incrementando que incluso esto se ve en un comercio en una empresa más grande en una empresa más pequeña en una empresa familiar el punto es vos vas a estar rodeado si tenés la responsabilidad de ser quien lidera un equipo por más grande o más pequeño que sea vas a estar rodeado de gente que seguramente hace cierto conjunto de tareas que son más especializadas entonces este es el caso del número uno de finanzas pero se aplica todo aplica a cualquier tarea que haya que realizar en cualquier negocio entonces ese es el punto vos como CEO poder darte cuenta de qué es lo que podés aprender de aquellas personas que conforman tu equipo y que evidentemente se encargan de trabajar en mayor nivel de profundidad sobre esos temas específicos ahí es donde vos tenés que abrir tu cabeza y aprender nunca vas a ser la persona que sabe más de todas las cosas que se hacen en la empresa obviamente sí totalmente de acuerdo bueno me quedan dos o tres puntitos simplemente tenía anotado una referencia de Welch de nuevo sobre el equipo antes mencionábamos la idea de energizarlos y al pasar mencioné algunas de las cosas que en realidad por ahí él menciona más claramente en este punto que es el de hace crecer a tu equipo y él usa el término crecer usa el verbo grow en inglés dice que él muchas veces se visualiza como una persona que camina por un campo con una bolsa de semillas en una mano y semillas y fertilizante y agua en la otra y va buscando combinar y hacer crecer y en el medio surgen algunas malezas las tenés que sacar pero hacer que el equipo crezca que la gloria usa la expresión dice la gloria del manager no es propia es la gloria reflejada de la gente del equipo muy bueno así que sí muchos focos en el tema del equipo de hecho él implementó una política de lo que en su momento fue considerado informalidad hoy es algo muy común que la gente en una empresa esté vestida de manera más casual no necesariamente de saco y corbata él se preocupó mucho de alivianar un poco lo que consideraba cargas innecesarias en el entorno de trabajo estar vestido incómodo con por ahí una ropa muy formal eliminar por ahí canales de comunicación muy serios muy burocráticos muy frenados muy burocráticos y usaba la idea me gustó eso que decía que era darle a la gente del equipo la experiencia de trabajar en un negocio pequeño a la vez de que en realidad no se encontraban en un negocio pequeño estaba en una gran compañía entonces esa política de informalidad él creía que ayudaba a la gente a sentirse más relajada y por eso también ayudarla a crecer y mejorar si uno está cómodo en el buen sentido de comodidad también está mejor predispuesto a cambiar para bien y bueno y eso él creía que se reflejaba en sí mismo y en la compañía en general después habla de la productividad y dice siempre siempre tenés que sobre cumplir lo que se te pide o incluso lo que te propone sí te lo haya pedido quien te lo haya pedido así seas vos mismo para ser honestos él lo menciona esto un poco más respecto de lo que es la carrera de alguien dentro de la empresa pero en algún caso hace referencia también a la vinculación con los clientes y el comportamiento dentro de la industria o el mercado donde te toca moverte él dice que cuando estaba arrancando y tenía mucho más que ver con la química como contábamos era ingeniero químico le pidió su jefe un informe para que lo presentara frente al jefe del jefe digamos o sea un par de niveles arriba sobre el tema del plástico y él cuenta que en realidad hizo el informe que se esperaba y después agregó toda una investigación sobre los distintos tipos de plástico que se estaban comercializando en el mercado quiénes eran los actores y cómo él creía que se iba a comportar ese desarrollo en los próximos años ¿sí? o sea claramente excelente ejemplo o sea era digamos la relación era uno lo que le habían pedido hizo nueve más ¿sí? una cosa así dice que cuando él siente hoy en día que ese informe fue lo que lo catapultó y le dio visibilidad dentro de la empresa porque si él hubiera cumplido estrictamente con lo que le habían pedido simplemente hubiera conformado la expectativa que se tenía de él ¿sí? con eso él le dio un valor agregado a su gerencia a su jefe y consiguió bueno que la compañía tuviera un valor adicional en ese sentido que obtuviera algún valor agregado y en lo personal también también le vino muy bien porque le dio notoriedad ¿sí? buen ejemplo lo que es sobre cumplimiento podemos encontrar muchos de estos ejemplos pero el concepto es siempre el mismo en definitiva podés hacer lo que tenés que hacer y terminaste con tu trabajo o podés ver de qué manera podés dar valor esto se aplica como decías vos a tus responsabilidades en un trabajo con tu jefe a tus objetivos en tu emprendimiento con un cliente a tus objetivos en tu vida personal en definitiva es algo que es aplicable en cualquier ámbito sí 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 interesante menciona dice que digamos responder a lo que te pidieron cumplir con lo que te pidieron es como contestar la pregunta de un examen en el colegio ¿sí? a vos te dan la pregunta y la pregunta de alguna manera limita tu respuesta dice en los negocios nadie te da las preguntas ¿sí? entonces me pareció muy interesante muy interesante bueno y el último punto que menciono y esto es también es algo por lo que él es famoso él le da un valor extremo a ser absolutamente claro puertas adentro y puertas afuera de la empresa pero lo menciona especialmente puertas adentro no genera un clima de oscurantismo donde nadie sabe donde está parado recordemos lo que era la política de diferenciación ¿no? sí sí muy estricta pero dice vos tenés que estar absolutamente claro tiene que ser absolutamente evidente para vos donde te encontrás no lo dice solo por esto pero digo imagínate con ese con esa política tan dura que se torna mucho más importante todavía ¿no? sin duda ser muy claro y dice siempre 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 decir la verdad sí la gente no está acostumbrada a escuchar la verdad está acostumbrada a que le le endulcen un poco las cosas cuando no son tan agradables pero dice eso siempre a la larga termina mal sí es difícil ¿no? eso es difícil claro no no por eso por eso digo que uno a veces escucha estas normas estas reglas y es difícil hacer una traslación de entera en este caso suena feo decirlo porque parece que uno quisiera mentir no estoy hablando de eso digo que todos tenemos una suerte de etiqueta social y hay cosas que nos cuesta menos que otras bueno de hecho a veces en nombre de la ética uno no digo que miente pero como decías endulzás lo que querés decir en un contexto porque sentís que o no crees que la otra persona se sienta ofendida o se sienta bueno esto va en contra de eso ¿no? va en contra de esa naturaleza porque vos generás esa empatía con la persona entonces vos no querés que se sienta mal si vos le tenés que decir que considerás que algo no estuvo bien hecho bueno esta regla va en contra de eso pero evidentemente lo que está diciendo Welch es eso va a producir cosas malas quizás no en lo inmediato pero luego de eso va a producir cosas malas sí bueno ese fue un repaso más o menos por lo que fue Welch contar un poquito de su vida y de sus preceptos pasamos por el por el caso más conocido quizás esto de la diferenciación yo lo mencioné pero si querés leer algo más de Welch yo diría hay varios libros pero me parece que el que por ahí es el clásico es un clásico en los libros de negocios yo recomendaría Winning yo lo tengo en papel pero obviamente está en formato digital también se puede descargar es el que él escribió junto con su esposa si no recuerdo mal es del 2005 ya había dejado General Electric pero bueno la verdad que está bueno es una buena opción y Luis no sé si para cerrar querés vos habías mencionado otro libro si hay un libro sobre el cual me gustaría comentar que se llama The Outsiders y son en español si querés los que vienen de afuera los que no son de de lo que estamos del contexto que estamos analizando que habla de ocho CEOs no convencionales y como sus ideas radicales lograron o permitieron conseguir el éxito algunos de ellos seguramente serán temática de próximos episodios de esta serie si hay varios la verdad es que cuando arrancamos por Welch teníamos dos o tres opciones adicionales no queríamos caer no queríamos arrancar con Bill Gates que hubiera sido un clásico así que bueno tenemos varios en carpeta iremos mechando este tipo de episodios con otros con los que venimos haciendo así que bueno por hoy terminamos con Welch y bueno seguiremos la próxima genial bueno te agradecemos por habernos acompañado esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio valoramos si nos dejas tus cinco estrellas en iTunes tu me gusta en YouTube y en iVox o que nos sigas en Spotify de ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo hasta la semana próxima te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog elfarodelemprendedor.com podés dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter Facebook o YouTube y con gusto nos contactaremos contigo hasta la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!